Hola, bienvenidos al canal Flora Fauneando. Hoy estamos con Mauricio Dibu Saavedra del canal DS Naturaleza de Cerca y hoy les vamos a mostrar las técnicas que tenemos y el equipo que tenemos para poder filmar fauna, tanto aves, insectos, mamíferos, en condiciones naturales. Exactamente, bueno, muchas gracias Hernán por invitarme a tu canal y bueno, tal como dijo Hernán, vamos a mostrarles los diferentes equipos y técnicas que tenemos para filmar. ¿Qué utilizo para hacer los videos, para que se pueda ver en el canal? Bueno, esta cámara que es la Canon SX540HS, es una cámara compacta que tiene gran angular y a su vez puede tener un zoom de 50 aumentos. Esta cámara es liviana, es bastante versátil, casi todos los videos que hago en el canal los hago con esta cámara. ¿Cuál serían los pros y los contra de esta cámara? Primero, es una cámara que es relativamente económica, es fácilmente portátil, es liviana, eso es muy bueno para cuando uno anda en el campo y si tiene que filmar o llevarla largo tiempo, la puede llevar en un bolso, en ese sentido es muy bueno. ¿Qué es lo que tiene para mí no tan ventajoso? Tiene un autofoco y a veces se va el foco un poquito para atrás y adelante, parece como si fuera un pequeño bailoteo, más que nada con objetos que están cerca al horizonte. Otra cosa es que si la dejo quieta, es liviana y el viento la puede sacudir un poco, por lo tanto en ese caso no ayuda mucho. Y otra cosa que a mí por ahí me perjudica un poco, si tengo que hacer mucho tiempo las filmaciones, que la cámara se le agota la batería bastante fácil. Es una cámara fotográfica que filma, entonces consume mucha batería y no es de gran duración, incluso teniendo dos baterías. Para filmar o fotografiar objetos pequeños o pequeños animales como insectos o flores de talle de hojas, utilizo esta lentilla que se llama lentilla Raynox. Esto va delante de la lente principal, del objetivo, y bueno, queda adherido por unas patitas. Esta no coincide el diámetro, por lo tanto por ahora lo que tengo es sosteniendola a mano. Bueno, acá estamos enfocando la planta esta en primer plano, y tenemos una mosca posada. Entonces ahora, en el video ustedes van a ver cuál es el detalle con que estamos viendo esta sección acá con la planta, con las semillas y la mosca. Esto es una bolsa de arroz. ¿Para qué nos puede servir en este caso? Para apoyarla en la puerta del auto, poner la cámara, si no tenemos trípode, además un trípode es más difícil, salvo que sea una especie de trípode que se puede poner acá en la puerta. Entonces, ahí la cámara queda bastante quieta. Entonces, vamos a filmar. Y ahí ya el movimiento prácticamente es mínimo. Tenemos la cámara asegurada, entonces, enfocamos en este caso una soja de un árbol, puede ser un ave, y la imagen queda quieta. No es lo mismo que yo con máximo aumento me pongo a filmar. Entonces, si me pongo a filmar, ya mi pulso no es bueno, y lo que puede hacer es que la imagen se mueva mucho y no sea tan agradable a la vista después del video. Otra cámara que utilizo en el canal es esta. Esta es una cámara fotográfica, es la Canon 60D, y el lente que está puesto ahora es un Tamron 150-600 milímetros. Esta es una cámara reflex y tiene óptica intercambiable. Se puede sacar y poner otro lente, ¿no? Con esta, muchas de las fotos que aparecen en los videos del canal son sacadas con esta. Esta es una cámara de bastante buena calidad, si bien no es un modelo nuevo, que ya tiene más de 10 años, es muy efectivo. ¿Cuáles serían las cosas a favor de esta cámara? La definición de la imagen, que es superior a cualquier otra cámara que sea, que no sea reflex, ¿no? Una cámara compacta es muy superior a la calidad. El aumento es más o menos el mismo, pero bueno, es una cámara rápida de enfoque, dispara en ráfaga, es mucho mejor en ese caso para sacar fotos. En cuanto para filmar, la desventaja, bueno, es su peso, todo esto pesa más o menos 3 kilos, tenerlo estable es complicado, habría que tener un trípode que yo no lo poseo, un trípode muy fuerte, que bueno, ya estamos hablando de precios elevados. De todos modos, si extendemos el lente, cuando está en zoom, más el parasol, si hay viento, de todos modos trepida. Otro problema que puede ser, al ser de óptica intercambiable, que se ensucie la lente o el sensor, y haya manchas, como a veces puede suceder. Entonces no las podemos trabajar en Photoshop, en el video es más complicado de trabajarlo. De todos modos, filma, otra cosa que, a diferencia de la compacta que no tiene, es que el foco es fijo cuando estoy filmando. Entonces si algo se mueve hacia adelante o hacia atrás, el foco no se acomoda al objeto que se mueve, vamos a suponer que es un ave o algún animal, entonces en ese sentido ya no tiene la prestación. De todos modos, es una cámara muy buena. Una cosa es sacar fotos, donde uno apunta, dispara y está el objeto, bueno, queda retratado ahí, quieto queda. Pero cuando estamos filmando, tenemos nuestro pulso, y nuestro pulso no es perfecto. Entonces cuanto más aumentos tenemos, la imagen se mueve más. Una alternativa, si no tenemos trípodes, es usar algún punto de apoyo. En este caso, una banqueta, que como ven es plegable, se puede llevar fácilmente, es liviana además, una banqueta plástica, y se puede utilizar una bolsa de arroz, donde ponemos la cámara, y enfocamos nuestro objetivo. Entonces una vez que está ahí, ponemos a grabar, y listo, ya ahí no tenemos ningún problema, la cámara está completamente quieta, y la imagen va a quedar estable. Hay otras formas para obtener imágenes para un canal de YouTube, y diferentes dispositivos lo pueden realizar. Aquí en estas imágenes podemos ver a Dibu, con su cámara trampa, colocándola en una planta, para captar el paso de algún animal, especialmente aves y mamíferos. Otro dispositivo utilizado por los creadores de YouTube, es el teléfono celular. Aquí lo ponemos a Dibu, apuntándole una lentilla de aproximación, para poder captar pequeños seres, como insectos, flores y hojas. Para ver con más detalle el trabajo de Dibu, los invito a ver el video que acaba de subir en su canal. Bueno, le agradezco a Dibu, su participación, su disposición, y compartir sus conocimientos con el canal. Los invito a que sigan el canal de él, que tiene muy buen contenido, interesante, y ahí van a poder ver todo su trabajo. Bueno, muchas gracias Hernán por invitarme a tu canal, así que bueno, a seguir adelante entonces. Exacto. Dale. Otra cámara con la que... Va de vuelta. ¿Qué utilizo para filmar, para hacer los videos? Esta cámara. Bueno, ya finalizamos el video. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.